Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes y tiempo le dieron El día que Amán salva y cobardemente Le dieron la muerte En Prósvila estuvo un tiempo prisionero Va a ser sentenciado y ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró Era decidido, miedo le tenían Sus enemigos y la policía A punta de balas lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos Música Música En Prósvila estuvo un tiempo prisionero Al ser sentenciado y ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González en forma cobarde La muerte encontró La muerte encontró Música Música Vuela palomita a llevar el mensaje Te vas de menos al lado americano Mis cuentas a todos Que le han dado muerte A un compañero Y fui el pistolero De Chitocano Música 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 ¡Suscríbete al canal!